Música Queremos que eres más tebrea de tus amigos Yo quiero quedarme aquí ¡Eso! ¡No somos complejas! ¡No somos indisciplinados! ¡Eso, el gara, treburmeo! No le toque que no se ha bañado ¿Quieres darle el rudo? ¿Cuál? La Serena ¿Por qué no tienes un tiempo? Gracias por todo el tiempo ¡Gaviotas de plata para Luciano Pereira!